Las eslingas de malla metálica consisten de pequeños anillos u otras formas de metal conectados entre sí. Esto produce una lámina de malla flexible de gran superficie. Las eslingas de malla metálica se usan mucho en metalistería y otras industrias en las cuales las cargas son abrasivas, están calientes o son filosas. La superficie amplia de la malla evita los esfuerzos en puntos individuales que se producirían en cables de acero o cadenas. Además, la malla metálica agarra la carga con firmeza sin estirarse y ayuda a mantener una carga equilibrada. Para evitar que se dañe la eslinga o la carga, a veces se recubren las eslingas de malla con hule o plástico.